Hola muy buenas amigos bienvenidos al canal, hoy vamos a hablarles de Devil May Cry un juego que muchos los conocerán desde Playstation, Xbox y PC pero bueno este juego está por salir para Android y se puede registrar el juego mediante TapTap la aplicación de la tienda china con la cual a veces descargábamos Game4Peace así que nada, vengo a mostrarles unas imágenes y trailers del juego para que vayan viendo como va a ser este juego para Android y obviamente cuando salga los vamos a jugar y a ver que tal es así que sin más vueltas los dejo con el video si te promete una fiesta y eso es lo que quiero no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Viva! 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 Bueno gente, estos fueron los trailers del juego. que está a punto de salir para android y ios si quieren les dejo en la descripción el link para que vayan a descargar tap tap y para que vayan a hacer el pre registro para que cuando sale el juego puedan jugarlo así que nada dejen en los comentarios que les pareció y nada si les gustó el vídeo dejen su like suscribanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye